Con que macharra de los jugadores, los enemigillos ¿Qué? Guardia una partida Yo no quiero ser un huevo duro Yo no quiero ser un huevo duro Yo no quiero ser un huevo duro Alguien que me heredia, por favor, te muestro, dos enemigos Yo no quiero ser un huevo duro Mande ¿No estabas grabando esto, güey? No, 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 ahorita cuando volvamos a jugar lo voy a grabar Yo no voy La neta no he mirado videos de esa madre, güey Ya sé, güey Soy un pinche pro Dímelo, la verdad Creo que ahorita nos buscan, culo, yo sí busco Quédense aquí, güey, vamos a ir A este güey, yo vente No, 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 ¿dónde qué? Claro A ver, arroco Buena La Esto necesita, es de la parte que más me da huevas, güey, de todas Oh, me caí, wey. Hay un hueco ahí. Salió verga, me caí. 20 segundos aparece. No tengo armas buenas, wey. ¿Por qué no te mueves? Quieren que le hagan la cámara de cristal sin que él se mueve, mamón. Dije que me va a hacer un sándwich, babe. Ya, ya, agarra el escudo, chiquito. Arrivíeme, arrivíeme, apúrate, apúrate, apúrate. Ay, yo qué, yo qué. Corre, me cal, corre. Arrivíeme. Mano, yo no tengo esa madre, no me lo llame. Vamos a hablar del otro lado, nena. Este es un cútero con él también. Sí, José, vente a cubrir en medio conmigo. No es cierto, Bataco, Bataco. Vente a cubrir en medio conmigo. El Bataco, el Bataco, el Bataco, mejor. ¿El Bataco o yo? El Bataco, quédate en el portal. Quédate en el Bataco, me lo acabo. Espérense, porque ocupo activar, ocupo activar este... balas de bazooka, wey. Juntano, tú te ocupas ir con el... con el primo, wey, si no te va a caer, ¿sí? El portal ha activado. El portal ha activado. Ya es activado, ya es activado, vamos, no. ¿Quién va a ir conmigo, quién va a ir conmigo, rápido? Yo, yo, yo estoy contigo, wey. Dale, dale. Vente, vamos a matar, 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 corre. Guardiana abatida. Joder, mate. ¿Qué es para no te metas? ¿Están en ti, pendejude? Yo estoy acá, pues hice en breve. Guardiana abatida. Ay. Ya, todos nos mataron, wey, justo cuando te metiste, wey, wey. No mames, wey, me gasté la tensión de balas de Oak, wey. No, 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 no. Tenemos a una guardiana abatida. Oro, no, 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 no. Todo lo mataron al Bataco, wey. Al... Quiero ser un huevo duro Si lo pasamos en 30, wey, eh Ocupamos a un hechicero, wey El problema es que si nos morimos, te acuerdo que no revivimos No, si, si, pero por eso... Ocupamos a un hechicero, wey Ocupamos a un hechicero, wey El hechicero de... Porque el hechicero tiene un truco, wey, para matar al ateón de volar, lo tumba, wey Ah, pues el Glitz, wey, que subió el pinche Fallen ¿En ese, wey? El Chetus no estaba, wey No, wey Háblale al... Háblale al... Al asechador, wey Al asechador que era un hechicero, wey No, pero... Pero acuérdate que no se puede meter, pero el asechador tiene un amigo hechicero, wey Ahí te le hablo o ya? Ya... Ya... Hay que ir activando el transportador, wey No se tarden ¿Qué están haciendo? Ya meto... Ya meto a la jefe Vacamo, vacamo, ataco ¿Qué pedo con el vacamo, wey? Ahí meten a la jefe, wey Lámate Estos, wey, no se alivian, wey Están acabando verga Esto lo vamos a pagar Tienen que defender este ¿Qué pasó, cojero? ¿Qué está conectado? Te va a pasar esta arma No, que te voy a dar la arma No, por favor Ya le estoy un mensaje, wey ¿Qué es risa? Ya le estoy un mensaje Ya le estoy un mensaje O sea, el deusas a él Pero... ¿Cuándo me traje ese, wey? Cotaro, vámonos A la cámara que le está en difícil A la peluca Cotaro, vámonos Cotaro Cotaro, Cotaro Ya, ya lo vamos un poco Manten todos en medio del círculo, wey Porque si no, se agarran ahí Lo matan Cotaro Corre, corre, yo te voy a cubrir Yo te voy a cubrir Me voy a matar con todo esto Cagadero No, 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 no Tira el escudo cuando salgas Si Ya, gracias Ya ¡Que bueno, no! ¡Ay, ok! ¡Hala, verga! Diléntelo No estoy conmigo, voy a atacar en medio Más cuida que esos piscis minotauros no llegan, wey Ya meten, wey, con los snipers, wey De atrás Ahí, wey Me meten, wey Me meten, wey Me meten, wey Costaron, costaron, costaron Vamos, wey, vamos Aquí quédate, aquí quédate, wey Que no llegan a la torre Vamos a salir, vamos a salir, cuídenos, cuídenos Voy a poner el estudo, voy a poner el estudo, wey, así que aguanta, we ataco Aquí viene el transportador, por favor No miro, costaron, no miro Aguanta, we ataco, aguanta, we ataco, we Quédate, quieta Y ya, me mataron Oh, la verga Oh, me mató, wey, hijo de puta, wey Nos mataron a todos Toma, toma, se me había matado ustedes Están lejeras de los oracos Wey, alivianense con las, con las, con la puerta, wey No se queden todos en el mismo pedazo, sino separense Y traten de abarcar toda la zona para que los monos no lleguen, wey Si no, por mamá Pues es que los que se mueren, wey Pues alivianense Pues si yo me quedo solo con dos minotauros, mamón Deje de comer a la verga Eso se tiene que hacer, wey Nomás ocupo estar uno cuidando Nomás ocupo estar uno cuidando el portal, wey Pues si yo estoy adentro por tal, wey Como estábamos matando, wey Y yo también estoy matando por dentro Yo ya con el Bataco ya no tengo problema El problema es que Se mueren, wey Me acabo las balas de la bazooka y ya no tengo, wey Yo tengo balas Pues si, pendejo, pues tú Pero tú no le haces daño, pichín Le haces una rayita, wey No mames Ya, guardo Pues si, pero puede que si va a ser una pinche rayita, wey El peor es entrar y matarlo en putiza, wey Déjame cambiar la habilidad de pistolero, wey Ya se va a abrir el portal Ya Ya Balas, 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 por favor, balas Puedo balas moradas, wey Ah, voy al portal Hostia, que lo activo El portal está abierto Ya no activo Porque yo no, no Para acá, vamos, vente para acá Para acá, vamos, vente para acá Bata, un momento para acá. No estoy óptimo. Voy, voy, voy. ¡Vaya! Corre por él, Bata. Tu cúta. a otro escudo, 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 escudo no abajo no, Guacky, donde esta? ya no puedo, ya no puedo por allá, ponte ataque al centro, coste ahi, vaca muda acomodense ahi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Activenlo, wey! ¡Traten! Yo lo voy a dar ahorita a matar un poquito de... De dejarle la vida a Menotaro ¡No! ¡No te lo gastes! ¡Cortale activado! ¡Sí, Kotaro! ¡No te lo hubieras gastado, wey! Es especial mucho contra el jefe ¡Vámonos! ¡Cortate el Broly, wey! Aquí va a salir el Broly ahora ¡Ah, la verga, wey! ¡Guardiana batida! ¡Otra vez! ¡Otra vez, wey! ¡Corre! ¡Garraza el escudo y ya lo mató! ¡No, no, no se mueve! ¡Ey! ¡Tu puedes, otra compa! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Yo te la mate ¡No, no, no! ¡Activen el teletransportador! ¡Siii! 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 ¡No, vamos a matar! ¡Oh, mames! ¡El Julio cuando subió a 28! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pónganse balas de bazooka o algo! ¡Y traten de tirarles! ¡Pero cuando se están acumulando los monos! ¡Aguanta, yo me voy al centro con el Bacomo, wey! ¡Si! ¡Si! ¡Yo me voy al centro! ¡Allá al centro! ¡En el Bacomo! ¡Hay que cambiar de estrategia! ¡Guardiana abatida! ¡No, claro! ¡No, no se queden parados, wey! ¡Traten de saltar, wey! ¡Si los monos están disparando, así no me van a pegar los monos, wey! ¡Todos los tiros, wey! ¡Traten de saltar, o caminar, o hacer algo para que... ...la libren, wey! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡Si pueden aguantar poquito más, wey! ¡Al final, wey! ¡Ya sé que es mucho pedir, wey! ¡No hay pedo, Batacón! ¡Tú y yo no me vamos a poner en el portal estos, wey! ¡Que se carguen de los minotauros! ¡A ver! ¡Son cuatro, mamones! ¡No mamen! Estos, wey, dicen... Estos, wey, dicen que no pueden con... ...con los minotauros del portal, wey! ¡Quieren irse al centro! ¡No! ¡Es que lo tenemos en corto, pues! ¡Por eso! ¡Cotaro, Cotaro, Cotaro! ¡Déjame a mí los del medio! ¡Los del centro! ¡Ya voy, ya voy! ¡Sorita, Cotaro! ¡Ponta las vergas, culero! ¡Ya voy, ya voy al portal! ¡A la verga, pobrecito, wey! ¡Jajajaja! ¡Los cribillamos! ¡Corre por él, corre por él, corre por él! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡No! ¡Pobre vato, macanazo! ¡Escudo, escudo! ¡No miro, no miro! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Para ahí, tírala! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Ya vale, verga! ¡Ya cuando! ¡Ya cuando ya haya salido, wey! ¡Ya no puedo, wey! ¡Va desde el centro! ¡Va desde el centro! ¡Va desde el centro! ¡Cotaro, cuente aquí conmigo! ¡Listo!